El muro lo lamento, al muro lo lamento. No, tú eres un lamento, que no es lo mismo. No, tú eres un lamento. No, tú eres un lamento. No, tú eres un lamento. Hanna, no puedes usar pantalón con bolsillo, ¿qué te pasa? Pantalón con bolsillo. Aquí no te lo es bueno. No te lo es. ¿Dónde te quedas alto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Sube! ¡Nueve! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me digo eso, que es un pan... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ... ¡Es que... ¡Ay!